Esto es una campaña que habla de que otras personas tienen otros problemas. A lo mejor mucho más grande es que se te pierda el control remoto. Por favor, señor director. WaterIsLife.com es una campaña para poder llevar agua a distintos países subdesarrollados que no la tienen. Y así es lo que te explica esta campaña. La idea es que nos demos cuenta que tener acceso al agua potable es un gran problema para muchas gentes en distintas partes del mundo. Si quieres lujo. Exactamente. Y llevarla, como te decía, es una odisea. Ajá, al menos, I'm sorry, you have to get off of the couch. ¡Ay! ¡Wow! ¡Oh, mierda! Es como que... Claramente, ¿sabes qué? Uno hace wow y todo, pero efectivamente después hubieron distintas contestaciones en Twitter. Y una de las contestaciones fue, bueno, ese no es mi problema, para eso están las autoridades. Bueno. Fíjate que hay una camarada en la fundación. Conciencia social te llama eso. La fundación de Bill Gates, que justamente... ¿Vive a la linda? Claro, que tiene que ver con el tema de los inodoros, de los guates. Sí. ¿No es verdad? Porque, claro, hay muchos países tercermundistas, peores que los nuestros, nosotros somos un país tercermundista, como el que mostraba ahí en ese comercial, en que efectivamente no existe el baño. Y no existe el baño no porque no esté el inodoro, porque tirar la cadena implica una gran cantidad de agua. Exacto. ¿No es verdad? Entonces lo que ellos están buscando son inodoros especiales que utilicen prácticamente nada de agua. Para también solucionar un tema sanitario. Exacto. Que para nosotros... Y enfermedades que tiene como consecuencia parte terrible. Salud pública. Que para nosotros es algo absolutamente normal y para ellos mucho más que un lujo. Es algo que no existe. Es verdad. Sí, pues. Así que a mover el putito no me haya condenado a la tele. Con ese tipo de golpes que hacen estas campañas, se encontró un tipo así, al parecer de la nada, en el lobby de un edificio. Al momento de tomar su ascensor, llegó otro de rasgos afroamericanos y le dio una salsa de combos que nadie se entiende por qué, mira. ¿Qué? ¿Cómo a ver? Llega este tipo, claramente. ¿Y le empezó a pegar a Pitoná? Exacto. Pero, espérate, ¿no habrá sido el pata en negra? No, no sé, pero claramente le tiene tir de agua. Se la tenía, pero... No, porque ya está listo y sigue. Ahí llegó otro ahí. Claramente, perdón, voy a corregir. El tipo de raza afroamericana es el que aparece, es el que estaba cuidando esta situación afuera para que su amigo le puede ser... Y ahí se dan las manos, efectivamente. Esto fue una vendetta. Pero con todo. Pero le puso 45 combos y el otro no le puso ni uno. Pero ni uno. Pero ni uno. Exactamente. No te pasas.